El cielo de la capital de Honduras fue testigo de la destreza, pericia, capacidades y fervor patrio en la celebración de los 200 años de independencia, con un espectáculo de principio a fin, protagonizado por la institución militar a través de las demostraciones aéreas y el talento de hombres y mujeres que con orgullo exaltaron a la patria en su aniversario bicentenario. Desde muy temprano el 15 de septiembre, un escuadrón de cinco helicópteros Bel 412 de la Fuerza Aérea Hondureña sobrevolaban el espacio aéreo de la capital hondureña, haciendo flamear las banderas de los cinco países que conformaron en una época la antigua Federación Centroamericana. A este show protagonizado en los cielos capitalinos se les unieron más aeronave de la institución militar para enaltecer desde la plenitud del vasto cielo a la patria, destacando la exhibición de aviones interceptores F-5 en horas del mediodía, evidenciando la capacidad logística de las Fuerzas Armadas de Honduras para la defensa de la soberanía nacional, integridad territorial y la dignidad de la nación. El talento humano y el profesionalismo exhibido a través del espectáculo aéreo presentado fue adornado por 29 hombres que descendieron desde los aires con paracaídas alusivos a la entidad militar y a la gala dedicada al cumpleaños independentista. Disciplina, decisión y coraje son los sinónimos de la exaltación especial del paracaidismo con su lema Cero Error. Es así que a través de la historia estos hombres se han consolidado y han elevado su talento humano a la máxima expresión, con demostraciones específicas en eventos cívicos y competencias internacionales, alcanzando laureles de gloria para nuestra nación. El fervor del público presente en el coloso capitalino y desde sus hogares fue evidente a través de la demostración de estas capacidades, mismas que son propias de los hombres de uniforme, quienes se preparan año con año para manifestar el amor arraigado hacia la bandera 5 estrellas, especialmente en el marco conmemorativo al cumplimiento de dos siglos de ser una nación libre, soberana e independiente. ¡Felicidades Honduras en tu Bicentenario! 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 ¡Felicidades Honduras en tu Bicentenario!